Y precisamente, Qatar es exportador de gas natural y petróleo. Vamos con la información, la nota. Qatar, la próxima sede del Encuentro Mundial de Fútbol, posee aproximadamente el 14% del total de reservas a nivel mundial de gas natural, con 24,721 kilómetros cúbicos. El Emirato, ubicado en el sudoeste asiático, es uno de los principales exportadores de gas natural y petróleo, gracias a su economía de altos ingresos basada en el control total de sus recursos naturales. Recientemente, el ministro de Estado de Asuntos Energéticos de Qatar afirmó que las presiones inflacionistas han provocado un aumento en los costos de producción y una mayor incertidumbre en la industria del petróleo y el gas. También afirmó que los hidrocarburos no van a desaparecer en un futuro próximo. Por ello, las formas más limpias de hidrocarburos son esenciales para una transición responsable. En los últimos 70 años, Qatar pasó de la Edad Media a la Edad Moderna.